¿Qué tal amigos? Mi nombre es Silencio Tengo 27 años de edad, aproximadamente dos meses para que cumpla 28 años y soy originario de aquí de México, de la Ciudad de México Bueno mira, Silencio surge realmente desde que yo era pequeño tenía la personalidad de siempre ser muy callado, de siempre ser muy reservado en todo lo que me decían me decían algo y yo no decía nada, simplemente hacía las cosas y de hecho cuando empecé mis primeras travesuras pues no decía nada simplemente ya las había hecho, ¿no? ¿Y quién había sido? Pues este cuate entonces de ahí creció mi personalidad y siempre fui alguien como que reservado, un poco callado de hecho cuando empecé a entrenar yo en este bonito deporte, no hablaba mucho, no hablaba entonces los profesores me decían el silencioso porque no hablaba me mandaban y no contestaba, simplemente lo hacía entonces cuando se me empezó a dar la plática de empezar a agarrar algo un personaje con el que yo me identificara pues se me hizo fácil el nombre de Silencio y me gustó como se escuchaba Ah mira, realmente el gusto empieza aproximadamente unos, qué te puedo decir, unos 15 años cuando fue un boom muy famoso, el último boom de la lucha libre por ahí del año 2004-2005 en una ocasión vino el Hijo del Santo a luchar a la Arena México entonces mi abuelo me llevó y de ahí me enamoré me enamoré y tardé un poquito en empezar a practicarlo pero de ahí me enamoré y de ahí mi debut fue el 2 de mayo del año pasado en Ciudad Deportiva Realmente he trabajado de los dos bandos, empecé como técnico pero a últimas fechas de que se nos ha dado un poquito más la oportunidad de luchar me he identificado más con el bando rudo se me da un poquito más, me desenvuelvo un poquito más de técnico como que se me dificulta un poquito la cuestión en interactuar con la gente tal vez como que me come la gente o no sé si se puede hacer pena o nervio y como rudo se siente la confianza del mismo compañero de pegar, me agrada el pegar, ser un poquito más agresivo y se siente mejor que la gente no te quiera Bueno, aquí se nos exige todos los estilos hemos estado a últimas fechas aquí en el gimnasio hemos estado practicando mucho el estilo a ras de lona ya que es un estilo que se ha olvidado un poquito dentro de la lucha ahorita en las nuevas generaciones pero realmente practicamos de todo se nos enseña a practicar de todos los estilos realmente no tengo un estilo en particular me gusta mucho hacer vuelos, hacer llaves, hacer una buena llave hacer un buen castigo, me acoplo a todo En el 2004 fue cuando nació Místico cuando nació Místico, entonces yo estaba pequeño yo tenía 10 años, no recuerdo bien y de ahí me enamoré, me enamoré de los vuelos me enamoré del carisma que tenía de cuando la primera vez que fui yo a verlo ahí fue cuando yo me inspiré en él, en él fue la persona y ya actualmente pues hay muchas personas uno de ellos es mi profesor Dr. Caronte Junior y pues el maestrazo Dr. Caronte en paz descanse Es algo que tal vez nunca pensé que podría lograr la verdad nunca pasó por mi cabeza de pequeño nunca ni de adolescente cuando yo estaba, que tenía 18, 20 años simplemente un día un amigo me hizo la invitación que estaba el profesor Dr. Caronte dando clases y me animé, me animé y ahí fue donde lo conocí por primera vez y ahí me quedé, de ahí ya no Pues hemos estado en Producciones Sánchez me parece en la Arena Nesa hemos estado en la López Mateos con Lucha Boom, con el Fantasma Primeramente fue poder debutar fue mi primer logro el lograr debutar de ahí pues mis logros ahorita uno de mis logros era alternar con mi profesor Dr. Caronte yo alguna vez platiqué con él y le dije que me gustaría mucho un día poder compartir rin con él y más aparte pues logros para mí ahorita grandes han sido poder haber pisado la Arena López Mateos la San Juan Pantitlán la Arena Nesa en donde han sido buenas entradas y buenos carteles entonces eso me puso contento y esos han sido parte de mis mayores logros Pues no, realmente ahorita no tengo rivales así que yo tengo una rivalada con alguien pero, este, en espera de cualquiera la verdad ¿Cuál ha sido un buen recibimiento? Pues ha sido buen recibimiento la verdad en lugares donde no nos esperamos que sea mucho el auge de la gente ha sido cuando más nos han recibido con mucha emoción donde te apasiona entonces siento que a la gente les ha gustado nuestro trabajo tanto mío como de nuestros compañeros hemos dejado el nombre de Dr. Caronte en alto de hecho, la vez que luchamos en la Arena Nesa la gente nos perdió con dinero a los alumnos que hemos entrenado o que entrenamos con Dr. Caronte y pues eso ha sido bonito se siente bonito por parte de la gente Pues hasta ahorita poder luchar en la Arena Nesa con mis compañeros y hace dos, tres días que compartí ring con mi profesor Dr. Caronte fue una satisfacción o algo que se siente bonito poder lograrlo Sí, de hecho pues yo tengo mi trabajo yo manejo un móvil de transporte público y ese es mi trabajo ese es mi trabajo y pues cuando sale fechitas para trabajar aquí en la lucha pues también estamos aquí La verdad luego se me complica porque tú sabes que los gastos en casa pues son fuertes y hay veces que he necesitado trabajar más tiempo pero hay alguna función en la que pues obviamente todos o yo quiero ir y sacrifico hay veces que he sacrificado el trabajo por a veces ir a cumplir algunas fechas que nos dan oportunidad y pues así es esto o sea, cuando de verdad quieres algo y te gusta algo pues lo haces Al principio no al principio no que no no tuviera el apoyo de ellos pero simplemente como que les daba miedo el que yo viniera a azotarme aquí y que me pudieran lastimar pero ya una vez que los pudimos invitar a que presenciaran las luchas pues de ahí ya nació el apoyo total para mí Mucho, yo estaba acostumbrado a trabajar y malamente no llegar, comer y acostarte y ver la tele y al otro día lo mismo entonces esto esto ha cambiado mucho mi vida porque este llegas de trabajar te bañas y corres al gimnasio te vienes a entrenar llegas cansado este en esto siempre estás golpeado siempre este tienes dolor acá tienes dolor acá al otro día te paras y tu misma actividad más temprano porque en la noche hay que venir a a entrenar y ha habido muchos cambios el tipo de alimentación que uno tiene que llevar todo ese tipo de cosas es la que es una nueva vida porque pues haces cosas a las que no estabas acostumbrado y se siente bien porque pues haces algo que te está gustando y y este y lo puedes combinar y te la llevas te la llevas bien pues mis proyectos ahorita son mejorar más de lo de echarle más ganas este año que va empezando este mi proyecto a corto plazo es poder este tener un físico mejor este poder subir un poquito más en cuanto a a nivel de lucha y pues sueños pues muchos sueños no 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 te puedo decir ahorita por ejemplo pisar la arena México o sea ahorita poder cumplir y y poder lograr pisar las arenas chicas que son de respeto aquí me falta la la para mí ahorita un sueño a corto plazo sería pisar la la arena Snaucalpan es una de las arenas muy importantes aquí en México y este y pues tal vez más adelante después de algunos años poder pisar alguna empresa una arena ya más grande realmente solamente tengo Facebook no no realmente no me gusta mucho eso de las redes sociales quitan mucho el tiempo va este pero en Facebook estoy como Silencio Malandro este es la única red social que tengo ahorita realmente el nombre lo dice es Silencio este es algo como como no muy no muy algo no muy llamativo este los ojos me es el antifácil que me gustó este es como algún símbolo como de del silencio no la máscara si tú la ves no tiene gran cosa es algo muy sencillo este es un símbolo de guerra símbolo guerrero me gustó mucho tiene su significado la verdad ahorita no me acuerdo realmente el significado completo del escudo pero es un símbolo de guerra de guerreros me gustó mucho y pues lo quise lo quise lo quise plasmar aquí en mi máscara te digo como te comentaba mi estilo ahorita que me ha gustado ha sido ser un poquito más rudo y pues esta se la pusimos porque se ve un poquito más rudo te ve la gente y se ve como que más malandrón los aretes las argollas aquí para poder respirar entonces es algo sencillo pero siento que se ve bonito es eso mando un saludo a todos los seguidores de Furia de Titanes estoy al pendiente de aquí del grupo de nosotros alumnos de Doctor Caronte tenemos con qué tenemos talento tenemos ganas sobre todo de seguir aprendiendo y de seguir aprovechando oportunidades chau chau chau